Distancia Musical Con el permiso de ustedes señores Voy a cantar un corrido muy triste Que sucedió en 1969 En un lugar llamado Palo Verde Donde un día salió muy temprano El señor Fernando Pérez Con sus tres caballos Como todo un comerciante Con rumbo para la se iba a Puebla Pero de regreso No fue con la misma suerte Pues en el camino Por donde él se dirigía Había unos tipos Que lo estaban esperando Que pasaran Pa' quitarle la vida Y desde entonces Marina Tolentino Hernández Quedó viuda Y muy triste Por lo que pasó Quedando sola Con sus hijos Y lo más triste Si estaba embarazada Muy poco tiempo Le faltaba Eran tres meses Pa' que se aliviaran Bueno pues ahí está el saludo Tompa Darío Pérez Tolentino Y familia Gracias por el apoyo Y en especial Para la señora Marina Saludos Felipe Gabino Hurtado Y su distancia Musital Que dolor Pero así es la vida Darío Pérez Tolentino Nació Después que falleció Su padre Y con el tiempo Le dieron la noticia Lo que sucedió En el 69 Y es por eso Que decidimos Hacer este corrido Por el cariño Y el dolor De su padre Y desde entonces Marina Tolentino Hernández Quedó viuda Y muy triste Por lo que pasó Quedando sola Con sus hijos Y lo más triste Que estaba embarazada Muy poco tiempo Le faltaba Eran tres meses Pa' que se aliviaran ¡Gracias! 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 Tres 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 ¡Gracias!